Si ya no puedes quedarte a mi lado, no vuelvo a rezar Si ya no puedes continuar mis besos, no vuelvo a amar Si no regresas estaré atada en el desierto a media tempestad Si ya no vuelves quedará mi vida en media, es mi misión sin terminar Si ya no puedes quedarte a mi lado, no vuelvo a rezar Si ya no puedes continuar mis besos, no vuelvo a amar Ay amor, ya no me dejes, pienso aún a mil besos Ay amor, no quiero perderte, estoy quebrado y tú no estás Te necesito aquí para seguir Si nuestra historia ha sido cruel, hemos fallado, es tan difícil entender ¿A dónde se fue la emoción? ¿De dónde ven esta tristeza? Dímelo Si ya no puedes perdonar mis labios, te juro no habrá Nadie que llene ese vacío inmenso, ni tu soledad Ay amor, ya no me dejes, pienso aún a mil besos Ay amor, ya no me dejes, pienso aún a mil besos No quiero perderte, no quiero perderte, me estoy quebrado y tú no estás Imagínate nada en el espejo Seguirás, me seguirás, buscando desatarte en mi desierto Disfrazando la verdad, tu verdad Ay amor, ya no me dejes, tenso aún a mil besos Ay amor, ya no me dejes, tenso aún a mil besos Ay amor, ya no me dejes, tenso aún a mil besos Me estoy quebrando y tú no estás Te necesito aquí Disfrazando el Eje tipo de Vitamin Conces, acoperno a mil besos Gracias por ver el video Yo no es eso Te necesito aquí Gracias por ver el video